Hola, soy Laura Flores y esta es mi historia. Bueno, yo nací en Reynosa, Tamaulipas, 23 de agosto de 1963. Mis padres, Eugenia Eras, de nacionalidad española, y mi padre, el tejano, nacido en Hidalgo, Texas, pero bueno, de familia mexicana. Y bueno, yo realmente empiezo con este deseo de subirme a un escenario porque mis hermanos, Gerardo, pianista desde los tres años, mi abuela no enseñó a tocar el piano, y ellos compitieron para un concurso ya cuando vivíamos en la capital, en México. Entonces yo, que tenía siete años, cuando vi todo esto suceder, yo veía que mis hermanos estaban en un escenario cantando y que compitieron y que ganaron el dichoso concurso. Después, Raúl Velasco hace un concurso que se llamó Festival de Nuevos Valores. Y mis hermanos ganaron ese concurso. Mi primer amor, Eduardo Porchino. Es un amor tan bonito, lo recuerdo con tanto cariño, el pop y love. Yo tenía 16 años cuando conocí a Eduardo y fuimos novios por dos años, algo así, dos años y medio. La verdad es que le doy gracias a Dios haberme topado con un hombre tan bueno para ser mi primer amor. Con mis papás nos fuimos de viaje cuando tenía yo 16 años, hicimos un viaje a Europa maravilloso, precioso, un viaje en familia, casi un mes y medio nos fuimos. Y fue muy bonita experiencia, me acuerdo con mucho cariño de ese viaje, porque cuando regresamos de ese viaje mi mamá se enfermó, se enfermó muy feo. Mi mamá le dio meningitis y cuando la dan de alta, mi mamá ya no era la misma. Entonces fue muy duro. Entonces ese viaje fue muy lindo porque fue prácticamente la última vez que yo vi a mi mamá bien. Mira, en mi familia, mis fans o mis mejores consejeros, cada uno de mi familia ha dejado una huella en mí. De mi padre, en paz descanse, aprendí el tener esa certeza de que yo iba a lograr algo en esta vida. De mi madre aprendí la disciplina y él sí se puede, porque mi madre tuvo que dejar la escuela muy temprana edad. Fue todo un tema la vida de mi madre. Mis hermanos, músicos talentosísimos, hombres con un talento fuera de serie. Y de mi hermana, el centro. O sea, mi hermana me ha dado ese centro. Esa mujer que ella ha luchado por sacar adelante a su familia, que tiene un marido maravilloso, que ha sabido sostener un hogar, un matrimonio por más de 30 años. Mira, a mí la maternidad no se me ha dado fácil. Yo creo que de ahí partimos. O sea, ¿por qué la historia que vivo hoy tiene un principio? Yo antes de María perdí dos embarazos y después de María perdí dos embarazos. Y sobre todo este embarazo que pierdo, que fue antes de Patricio, de José María. Le pusimos José María porque no sabíamos si era niño o niño. Entonces, José o María. Y fue niño. O sea, que quedó bien el José María. Ni modo, me tocó vivirlo, ¿no? Ni modo. Pero yo creo que eso me fortaleció. Porque a partir de José María, mi relación con Dios se hace más profunda, más compleja. Cuando viene Patricio, una amniocentesis es lo que me negué a hacerme para determinar la salud de ese embarazo. Porque yo ya venía de una historia de síndrome de Down. Eso fracturó en mi matrimonio. Porque Ramón me dijo, si ese niño viene con Down, yo no lo quiero. O sea, te lo vas a tener que sacar. Y yo dije, no, si ese niño viene con Down y Dios dice que va a nacer, ese niño va a nacer. Entonces, ahí fue el principio del fin de ese matrimonio. Lo que sí hice, que puedes hacer, es un ultrasonido de tercera dimensión, cuando tienes ciertas semanas de gestación. Y ahí puedes ver, curiosamente, los niños con Down. Esta falange no la tienen. No me preguntes por qué. Y fue lo primero que la doctora estaba viendo. Cuando vimos que Patricio sí tenía esta falange en sus dos manitas, ¿qué te puedo decir? El matrimonio ya estaba fracturado, pero Patricio venía bien. Y yo, cuando estaba en ese tratamiento para embarazarme, yo le pedí a Dios dos cosas. Uno, que se diera el embarazo, que viniera el bebé. Y dos, que naciera el bebé.